hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a trabajar un proyecto reciclando latas de aluminio como ésta que tengo aquí vamos a utilizar específicamente el fondo cóncavo no debe de estar maltratada como ésta debe de estar pues con la forma cóncava sin dañarse ninguno de los extremos también como pueden ver sin importar el alto de la lata el fondo es del mismo tamaño del mismo diámetro entonces podemos combinarlas no es necesario que sea el mismo refresco y vamos a comenzar quitando la parte superior con un cútero exacto es como ir pues haciendo pequeños cortes cada vez si hay que aplicar algo de presión les recomiendo que lo hagan lo más posible al ras de el arillo metálico que puedan porque ahí es donde hay más refuerzo está más resistente y podemos presionar con confianza vamos a darle toda la vuelta al círculo es decir al cilindro y vamos a azafar la tapa esa no la vamos a utilizar también tengo unas tijeras de corte me voy a auxiliar aunque también podría hacerlo con las tijeras convencionales pero es un poco más difícil o hay que aplicar más presión más bien ahora ya que quite la tapa voy a hacer un corte vertical a lo largo de la lata para llegar a la base y ahora para remover el fondo más bien recortarlo vamos podemos utilizar el cútero exacto como estuvimos haciendo pero con muchísimo cuidado de no rayar el fondo por la parte interior ya que la parte interior es la que va a dar y al exterior de nuestra manualidad que en este caso son esferas navideñas o tipo de esferas navideñas serían más bien óvalos navideñas pero bueno el chiste es que hay que tener mucho cuidado de no maltratar el fondo de la lata mientras y los separamos con el cúter para no correr ese riesgo también podemos utilizar las tijeras y ahora despegamos el fondo esta parte la podemos utilizar para otra manualidad más adelante vamos a hacer un vídeo de que podemos hacer con esa parte y mientras tanto pues aquí ya tengo dos fondos y como pueden ver en bonan perfectamente y lo que vamos a hacer es seguir recortando las partes que no queremos lo que yo quiero es que quede exactamente un óvalo que no queden pues estas rebabitas bueno no son rebabas excedentes que estoy recortando aquí ya estoy utilizando las tijeras esto porque mis tijeras de corte dejan una especie como de corte dentado que no me gusta entonces estoy utilizando las tijeras ya es más fácil utilizarlas por lo mismo de que no hay más lámina o tanta lámina que nos esté ahí haciendo presión mientras cortamos y como les comentaba pues estoy tratando de que quede lo más al ras posible aquí se puede apreciar más fácilmente voy a repetir lo mismo con el otro fondito que ya tengo y una vez que ya cortamos los excedentes de nuestras dos piezas podemos ver cómo embonan ahora como medida de seguridad con una liga del número 220 vamos a matarle los filos les recomiendo utilizar máscara por aquello del polvo de aluminio para que no lo respiremos ya que puede ser nocivo para la salud entonces si tengan mucho cuidado háganlo en un lugar ventilado y lávense las manos después de haberlo haber lijado para que no queden residuos en sus manos y pues básicamente la intención es que no nos cortemos mientras las estamos manipulando y también eliminar todas las posibles rababas que hubieran quedado durante el proceso de cortar aquí ya tengo varias que estuve cortando fue un largo proceso y vamos a hacer un ganchito como éste que tengo aquí que nos va a servir para que de ahí cuelguen nuestros adornos navideños para ello voy a utilizar este alambre que es el que se utiliza para bisutería voy a cortar un pedacito va a ser de 5 centímetros de largo voy a utilizar mis piezas de corte para hacer precisamente el corte y vamos a doblarlo justo a la mitad como se ve aquí vamos a hacer que crucen y voy a utilizar otras pinzas estas son con puntas circulares que en teoría no maltratan el alambre y vamos a torcerlo de manera que queden como 23 tres vueltas más o menos y si se fijan nos va a quedar un arillo en un aro cerrado en la parte superior en forma como de gotita y en la parte inferior van a ver unas patitas vamos a abrirlas y posteriormente a la mitad de cada una de las patitas hacerle un doblez de 90 grados para que de ahí se atoren las partes que van a conformar nuestro óvalo navideño y no se safe fácilmente a través de la abertura que va a quedar más que nada por eso que estamos tratando de que las patitas que ven pues que no sea fácil que se deslicen por la abertura y ahora vamos a utilizar arcilla polimérica esta que tengo es color blanco pero si tienen de algún color en específico la pueden utilizar voy a a aplanarla un poquito con mi rodillo acrílico voy a trabajarla un poco para después ponerla en la máquina de arcilla va a ser en el número uno aquí ya tengo una lámina preparada y la voy a dividir en tiras estas tiras se van a convertir en hojitas como estilo navideño que son las que vamos a utilizar para unir ambas partes de nuestros óvalos navideños aquí ya corte unas tres y ahora voy a cortar rectangulitos aquí lo estoy haciendo más que nada a ojo estoy cortando varios para cortar varias hojitas a la vez aquí los estoy despegando y cada uno mide aproximadamente 1.7 por 1.5 centímetros y ahora con un exacto o cúter voy a cortar la forma de la hojita aquí si se fijan es como dos cucharitas encontradas voy a quitarle con mis manos esos bordecitos que pudieran haber quedado a partir del corte aquí continuo tratando de hacer que las orillas queden homogéneas y vamos a repetir el proceso con el resto de los rectángulos una vez que ya los tenemos cortados vamos a hacer las marcas internas que llevan las hojas voy a utilizar una herramienta alargada para hacer las líneas de la hoja el interior de la hoja si se fijan se llega a desprender un poco de arcilla esa la podemos ir pegando en algún montoncito de arcilla que tengamos para que no se desperdicie y ahora voy a hacer marcas circulares para que se vea pues la típica hoja navideña de nochebuena que no es como la forma de hojita normal sino es un poquito con entradas vamos a repetir el mismo proceso para el resto de nuestras hojitas que ya tenemos cortadas otra manera de que en que podemos hacer nuestra hojita es simplemente tomando un pedacito de arcilla haciendo la forma como de una gotita curveada y así ya también tenemos la forma de una hoja hay varias maneras si se fijan en la que podemos obtener el mismo resultado no es necesario o por sucio tener una máquina de arcilla para hacer nuestras hojitas y ya que tenemos nuestras hojitas cortadas y formadas vamos a empezar a unirlas a nuestros fondos de lata para formar un óvalo primero voy a aplicar en el fondo aquí lo que estoy tratando es de poner las hojitas en puntos clave para que se detenga en ambas ambos fondos y pueda seguirla manipulando fácilmente hay que presionar para que la arcilla se adhiera a el aluminio y aquí donde va el arillo mediante el cual se va a colgar la pues nuestro tipo de espera navideña voy a poner dos hojitas encontradas para que lo aprisionen y no se mueva hay que recordar que mientras no esté cocinado pues esto es flexible y sigue siendo delicado entonces tengan mucho cuidado de no maltratar o romper la arcilla y vamos a seguir colocando más hojitas en los espacios faltantes o en los espacios que quedaron entre las hojas que ya pusimos previamente para reforzar y pues darle el acabado puede ser que durante el proceso se despeguen un poco pero no se preocupen vuelvan vuelvan a unirlo con mucho cuidado hay que lograr que estén en una posición en la que no sea fácil que se deslicen una vez que ya hayamos rodeado todo vamos a continuar haciendo más hojitas y agregándolas a nuestras nuestros óvalos navideños hasta que hayamos cubierto toda la todo el perímetro de nuestros óvalos la intención es cubrir toda la abertura o más bien el punto los puntos de unión y que no se nota que son dos piezas separadas una vez que terminemos de agregar todas nuestras hojas puede ser que algunas de ellas hayan perdido un poco la forma ya que hay que aplicar un poco de presión para que se adhieran al aluminio entonces vamos a marcar nuevamente las líneas internas de las hojitas con nuestra herramienta alargada aquí hay algunos pedacitos que quedaron o espacios que en los que no cabe por completo una hoja entonces aquí estoy acomodándolas de manera que van a quedar encimadas con otras pero pues no hay problema esto pues lejos de perjudicar nuestro proyecto pues le va a dar un poquito más de fuerza en esas áreas y ya que hayamos terminado de cubrir todo el perímetro de nuestros óvalos vamos a agregarle en el centro algunos adornos para ello voy a utilizar este molde de silicón que tiene una especie de flor en el centro que es similar un poco similar a la flor de nochebuena creo que esto es un girasol pero vamos a imaginarnos que es una flor de nochebuena y voy a utilizar un poquito de pasta si se fijan no le estoy cortando al ras esto porque en específico este molde es un poco demasiado no es no flexible entonces no es fácil quitar la pasta si no tenemos o si no le dejamos un poquito en la parte de atrás para poder jalarla entonces es por eso que pues va a quedar un poquito gorda nuestra flor aquí estoy cortando los excedentes para que se noten los piquitos de cada una de las hojas y ahora vamos a agregarla al centro de nuestra y nuestro óvalo navideño voy a utilizar esta herramienta de modelado para marcar nuevamente las formas que pudieran haberse perdido y al mismo tiempo vamos a presionar contra el aluminio para que se adhiera hubiéramos podido también usar pegamento pero siento que pues con el adhesivo que queda o bueno con la adhesión que se da entre el polimer clay y la parte de la aluminio pues es más que suficiente aquí ya quedó nuestra flor voy a agregar una más en la parte trasera para que tenga o bueno para que sea vistoso nuestro adorno navideño en un ángulo de 360 grados es decir que por todos los lados se vea bonito que no tenga como la parte de atrás fea o sin chiste entonces voy a agregar otra florecita en esta ocasión es el mismo modelo pero un poco más pequeña nuevamente cortamos el excedente y la agregamos presionando sobre nuestra nuestro óvalo aquí es muy importante que cuando le unimos las dos partes o nuestros dos fondos de lata hayan quedado lo más perfectamente posible empalmados de lo contrario se puede llegar a meter una parte de del fondo de uno de los fondos es decir en vez de que queden bien alineados pues uno va a quedar adentro del otro y ya no va a quedar la forma que queremos entonces si es muy importante que desde que damos la forma nos aseguremos de que quede bien si es un poquito complicado no es como tan trivial o no es como que quede solito sino que si hay que estar ahí teniendo mucho cuidado para que no se deslice y aquí con otra herramienta de modelado que es un pincelito de silicón pues estoy tratando de dar forma o quitar todos esos pequeños efectillos que podrían haber quedado en mi flor y también aquí estoy teniendo cuidado de que el arillo no se vaya de lado y ahora para darle un poco de color voy a utilizar pigmentos dorados y de bronce y voy a aplicarlos con un pincel sobre mi polimer clay en estos momentos todavía no está horneada entonces la idea es que cuando se hornee ya con estos pigmentos pues los pigmentos queden ya muy bien fijados sobre el material estoy combinando tanto mis dos tonos que tenía de oro que era oro antiguo y oro normal y un tono cobrizo que tengo también me hubiera gustado usar plata también pero no tengo entonces pues estoy utilizando los tonos que tengo más que nada quiero que esté sobre las hojas y adicionalmente voy a utilizar un poquito de pigmento verde talo para agregarlo a las hojas para que tenga ese tono verdoso ya que son hojas si hubiera querido que fueran rojas pues le hubiera puesto un poquito de rojo pero bueno en este caso pues es verde el que estamos aplicando aquí no hay problema si se pasa un poco sobre la superficie de aluminio eso pues le va a dar también un poquito más de cohesión a el diseño y ahora para la flor interior voy a utilizar pigmento rojo de la marca TL había empezado a utilizar uno que era tipo color carmín pero estaba demasiado oscuro entonces vamos mejor a utilizar este que se ve más brillante y queda más el tono de la flor de nochebuena desafortunadamente el rojo que ya estaba pues no se puede cubrir fácilmente porque el que estamos utilizando es más claro pero bueno no importa al final no se va a notar la diferencia y voy a aplicar ese mismo rojo sobre ambas nochebuenas y una vez que hayamos terminado de aplicar el rojo vamos a aplicar también un poquito de dorado sobre el tono rojo para que se vean pues del mismo estilo que las hojas doradas que pusimos alrededor y una vez que hayamos terminado de aplicar todos nuestros pigmentos para darle color vamos a hornear como siempre vamos a colocarlo en una charolita cubierta con papel aluminio para que el calor en el interior sea uniforme y no se nos vaya a quemar ninguna parte como hemos visto en algunos otros de mis videos y pues bueno hay que tener cuidado de no presionar demasiado el aluminio sobre el interior vamos a hornear a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados por 30 minutos y mientras tanto aquí ya decoré los otros fondos de lata que tenía usé básicamente la misma técnica y ahora voy a utilizar otros pigmentos que se llaman o bueno son de la marca Pearl Ex que son pues de diferentes colores y son metálicos esa es la pues la principal característica en realidad pues simplemente estoy utilizando los colores que me llamen la atención no estoy siguiendo ninguna regla y pues es el mismo proceso aplicar los pigmentos sobre nuestra pasta de polímero con un pincel aquí son varios los colores que tengo entonces estoy aplicándolos para tener variedad y dado que son metálicos pues se van o quedan muy bien con lo que es el aluminio se ve como bastante pues incluso parecería que también son de aluminio las hojitas por lo mismo de el tipo de pigmento que estamos utilizando aquí fueron varios los colores que apliqué como les comentaba pues en realidad pueden utilizar los que ustedes quieran no tienen que ser estos forzosamente y así es como me quedaron y para decorarlos podemos hacer cosas un poquito diferentes de las que hicimos previamente aquí tengo una lámina del número 1 de arcilla y lo que voy a hacer es pues mi propia flor de noche buena en vez de utilizar el molde de silicón pues voy a cortar polimer clay de color rojo aquí estoy utilizando bueno haciendo el mismo procedimiento para sacar las hojitas pero ahora en color rojo también vamos a utilizar color verde esto para pues las hojas verdes que lleva la noche buena porque tiene tanto rojas como verdes y vamos a darle a las verdes la formita que tienen pues muy característica de que no es completamente ovalada aquí ya tengo varias hojitas para mi flor de noche buena voy a empezar colocando la primera para darme una idea de la altura a la que deben de ir el resto o como debo de acomodar el resto de mis elementos aquí voy a colocar también un par de hojas esas son las que van a ir en la parte del fondo digamos y en primer plano pues es que va a ir el resto del cuerpo de la noche buena aquí igual que en las otras hojas que pusimos en el todo el perímetro de nuestro óvalo o el contorno pues pueden llegar a perder un poquito la forma y las líneas entonces hay que volvérselas a remarcar ya que están sobre el aluminio y ahora voy a utilizar un poquito de arcilla polimérica de color amarillo para hacer esas como bolitas que tienen en el centro las flores de noche buena son más bien como botones pero bueno así es como los vamos a agregar haciendo bolitas muy pequeñas y en la parte de atrás pues simplemente voy a poner un par de hojitas con unas como berries ¿qué se le llaman? ¿salsamoras no? bueno la típica, el típico adorno navideño ay se me fue el nombre pero bueno ya que vean la forma la van a reconocer que son generalmente tres como frutillas rojas que van en el centro y un par de hojitas que salen de esas frutillas no me acuerdo ahorita el nombre y pues esto le va a dar un efecto muy 3D a nuestro adorno navideño y para el resto de las esferas vamos a utilizar, podemos utilizar cortadores de galletas como este que tengo aquí que es en forma de estrella y la podemos agregar y con ello también pues decorar es decir no tenemos que irnos tan detallados ni necesitamos tener todos o las mismas herramientas que yo tengo sino que podemos ingeniarnoslas generar nuestros propios adornos con motivos de navidad aun y cuando no sean diseñados en específico para eso pero pues siempre podemos nosotros adecuarlos aquí estoy seleccionando colores metálicos que combinen con los que ya tengo en mis hojitas y aquí nada más para asegurarme de que la estrella quede bien fijada al fondito de mi lata estoy utilizando esta herramientita alargada para dar la impresión como de que estuviera soldado un poquito tal vez steampong pero no forzosamente utilicé como les comentaba colores que combinaran no siempre metálicos como en este caso pero pues que se viera armónica la combinación últimamente para los arbolitos de navidad pues no nada más se utilizan los típicos colores de rojo verde, amarillo sino también otras combinaciones y vamos a hornear nuestras piezas ya que las tenemos adornadas y así es como quedan después de salir del horno algunas de ellas en específico a las flores de nochebuena que hice a mano me gustaría darles un tono envejecido para lo cual voy a utilizar pintura acrílica negra disuelta en agua aquí creo que disolví, diluí, diluí demasiado mi pintura y perdí mucho pigmento y tuve que pues darle varias pasadas aquí el chiste es que apliquemos la pintura negra sobre nuestras figuras tratando de que entre la pintura en todas las ranuras en todas esas criatitas, marcas que le hicimos para posteriormente con un pañito remover todo el excedente de pintura así como lo estoy haciendo aquí la intención es que quede solamente la pintura en el interior de todas esas grititas y marcas que tenemos como les comentaba me costó un poco de trabajo dado que la diluí mucho entonces si fue más laborioso que cuando se utiliza patina líquida convencional y ahora voy a utilizar lo que es patina en pasta en colores plateado y dorado para darle un poquito más de brillo a mi pieza en especial las partes que usé en pasta de polímero que no tiene efecto metálico como esta, como la parte roja de mi nochebuena y en estas frutillas de la parte de atrás que no me acuerdo como se llaman pero bueno, el punto es que esta patina nos va a ayudar a darle ese efecto envejecido y metálico aquí se puede ver el contraste de como se veía antes y como se ve después y lo apliqué a ambas esferitas en una le puse patina plateada y en el otro dorado y también voy a aplicar o bueno, apliqué un poquito de patina plateada en mis estrellas que no tenían tonos metálicos para darle ese efecto y que se vea homogéneo el diseño se vea acoplado aquí también le eché un poquito a las flores para que se viera pues también en tonos plateados no nada más en tono rosado metálico aquí también en esta otra estrella y pues básicamente en todas las estrellas que sentí les faltaba un poquito de punch o de combinación metálica para que se viera el diseño integrado aquí parte del proceso de aplicar esta pasta de patina es remover un poquito o terminar con un paño la aplicación como si fuera cera para zapatos opcionalmente podemos aplicar una capa de barniz para proteger los colores pero bueno, en este caso decidí dejarlo así y así es como se ven nuestros óvalos navideños ya decorados y pues sí es un proyecto bastante digamos ecológico estamos reutilizando aluminio que usualmente tiramos a la basura no es que no se reutilice en algún momento por las empresas que se dedican específicamente a reutilizar el aluminio pero bueno, esta es una batería prima que tenemos en casa y que podemos reutilizar como parte de nuestros materiales de arte y pues bueno, espero que les haya gustado este concepto de adorno navideño reciclando latas de refresco con un poquito de polimer clay gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video bye bye ¡Suscríbete!